La puerta esta, recepcionamos el pescado, atunes, tanto atunes como voraces. Lo que hacemos es, dependiendo del tipo de especie que sea, si es atún, pasa a la báscula esta, que pesa hasta 1.500 kilos. Y si es otro tipo de pescado, clasificamos en la rejilla, por especie y por calibre, y pesamos en esta báscula. Este es el punto de información con el que trabajamos. Esto es con el que el 90% de mi trabajo lo hago yo desde aquí. Aquí tenemos las dos pantallas, la de la báscula de atún y la báscula de voraz. Y lo que hacemos es, tenemos un sistema de subasta, entramos en la especie que sea, metemos el código del barco, la zona de pesca, el arte de pesca, la especie, y vamos rellenando los campos hasta que nos sacamos la etiqueta. Es decir, que la etiqueta está súper completa, digamos, hasta del modo de captura. En la etiqueta vienen todos los datos, incluso con un QR, que te aparece el día, la fecha, te aparecen los datos del pesquero, los de la lonja en sí, del armador, aparecen todos los datos. Es la primera trazabilidad, digamos. La lonja espide la primera trazabilidad. Juan José Quintero Díaz, operario de la lonja pesquera de Tarifa, nos explica así la dinámica diaria de funcionamiento en un espacio transformado por la digitalización y la informática. El temporal de Levante, reinante, hoy nos impide ver la imagen de la actividad habitual aquí. Pero en este servicio, todo se ha mecanizado y digitalizado para garantizar la calidad del producto y facilitar su comercialización en un mercado sin fronteras. Tras la descarga, la pesquería pasa directamente a básculas diferenciadas para el atún y el resto de especies. Conectadas a una unidad central, permiten realizar un pesaje y clasificación exhaustiva y completa. Solo minutos después de su descarga, voraces y atunes tienen su primera trazabilidad. Son ya productos identificados con todas las garantías para entrar en la cadena comercial. Hablamos de todo esto porque la Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho amplía el personal operario. Buscan candidatos para desempeñar las tareas de descarga, clasificación y etiquetado de los productos pesqueros. Imprescindible formación mínima en bachillerato y conocimientos de informática. Desempeñar todas las funciones que en la propia lonja se llevan a cabo, al final no deja de ser una industria. Nosotros tenemos como una rutina desde que entramos, el tema de medir el pH del agua, un procedimiento... Sería un trabajador que tuviera un requisito importante, que tuviera disponibilidad de tiempo. Por el hecho de que nosotros aquí trabajamos dependiendo del horario de las mareas en las que faenan los barcos. No tenemos un horario estable. Tenemos que dar servicio de 10 de la mañana a 12 de la noche. No es que trabajemos de 10 de la mañana a 12 de la noche. Habrá semanas que son semanas de mañana, semanas que trabajamos de tarde, otras que trabajemos de partido, vendremos por la mañana, luego yo por la tarde o por la noche. Y un requisito también importante es que se defienda en temas informáticos. Porque prácticamente el 90% del trabajo que aquí va a desempeñar ya es tema con ordenador. Desde el propio pesaje de las especies, desde que recibimos el pescado, sacamos la etiqueta, a posteriormente temas administrativos también. Responder el correo, con el atún, que es el tema más delicado, digamos, porque es una especie que está sujeta a unas cuotas estrictas. Y claro, nosotros somos los responsables de, en una plataforma que es el EBCD, el ICA, nosotros somos los responsables como lonja de grabar esa primera captura. ¿Vale? Entonces tenemos que respetar los kilos, no podemos equivocarnos nunca en eso. Los kilos que pesamos tienen que quedar reflejados en los kilos que grabamos en el ICA. Al final es también un poco de tema burocrático, no solo es del trabajo propio de una lonja. Hay que hacer un poquito de todo. La OPP 78, nombre con el que se conoce a la Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho, trabaja al amparo de la cofradía de pescadores para mejorar la comercialización de las diferentes capturas. Antiguamente se vendía voz incluso, ahora vendemos con una pantalla, los compradores tienen su propio mando y los datos que nosotros trabajamos directamente se están importando a las administraciones. Aquí todo ya es informático. Todo y todos los movimientos que tú hagas se van a quedar reflejados. ¿Vale? Por lo que hay que, una persona que sea también responsable. Prácticamente lo que estamos, casi el 100%, es atún rojo, lo que estamos trabajando. Marzo es una fecha que para la pesca del borá, del bezuco, los trasmayos... Es una fecha en la que los barcos históricamente han solido parar. Ahora ya a partir de abril, si empezarán a darse de harta de nuevo, esperemos que haya un repuntito de borá y que los boraceros puedan faenar. Y los trasmayeros lo mismo, empezarán a trabajar y los atuneros seguirán. Los atuneros estamos trabajando con ellos todo el año. Los interesados en optar a la oferta de empleo de la cofradía de pescadores pueden entregar sus currículums en la propia sede de la calle Guzmán el Bueno, en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde. Recordamos que los requisitos mínimos son formación en bachillerato, conocimientos de informática y disponibilidad horaria.